Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a lo que va a ser el último episodio que grabaré este día de TerrariaCraft El anterior episodio fue increíble, no, más que increíble, fue abobiante ¿Por qué? Porque no solo matamos a Gargoth, sino al jefe que venía después Que era Gatekeeper, el guardián de las puertas Tengo dos llaves aquí, que las voy a meter dentro de la visa, que sé que una la iba a destruir Pero me la voy a quedar por el simple hecho de que si pierdo un portal me la voy a tener que quedar Así que la voy a dejar aquí, para algo estamos jugando en mi mundo Y tengo esta pieza, que es esta de que está aquí, que es para hacer el siguiente abisalnomicón Pero ¿Qué pasa? Nos quedamos dos abisalnomicones por abajo Pero, con estas cosas que estaban aquí, que yo no las encuentro Que eran unas cloth Que estaban... en el episodio anterior también hubo... hubieron muchas cosas extrañas Por ejemplo, un pueblo gris con un montón de banavillas Vale, necesito esto, ¿vale? Necesito varias 8, con 8 van a ser suficientes ¿Qué voy a hacer con estas 8 piezas que tengo aquí, en la mano? Bueno, en el inventario Bueno, con esto, eh... hago... mapa ¿Esto es un mapa? Ah, no, es un caballero Que está peleando contra un dragón Bueno Si no, si, un caballero contra un dragón Madre mía, ¿esto qué es? Yo, cada vez que cambio el pack de texturas, me asombro un poquito más Eh... el tema El siguiente, eh... Thaummonomicón Se hace con estas piezas Aquí, creo No, en el Crystallizer ¿Qué es este? ¿Esto se mete aquí? No Es aquí ¿No? No Ya empezamos Eh... Esto se hace con esto Y estas que están aquí Que son skins of esto Se hace con skins of Dreadlands Y las skins of Dreadlands No sé dónde se sacan Lo mismo que había dicho esto El Dreadland Essence No sé cómo se consigue Así que voy a sacarlas del creativo Lo mismo que pasó con el anterior mod ¿Vale? Con el anterior paso Eh... Eh... No las veo Eso sí, las encuentro primero, eh Vale No, 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 no No, este es el ojo que conseguimos nosotros Que pone el y que se o no Eh... Hay un problema Que no estoy encontrando El... La bicha esta Ajá Problema No encuentro Acá están Y que creo que hay una después de esta, eh Eh... Necesito 8 Está totalmente justificado Porque creo que este mombo Se puede seguir Vale Y que esto se hace con esto Y esto se hace así Así que si ya tengo las 8 piezas Me imagino que Eh... Puedo hacerlas A menos que el bicho Anterior a este Me lo hubiese podido soltar Pero no Creo que con cada uno De los jefes Podemos... A ver Vamos a ver, eh... Mientras vamos a buscar las piezas De forma muy lenta Que son Estas Dejo esto aquí Vamos a ver Temos el libro de hechizos Que nunca iniciaron De avisa el nomicón Esta es una explicación Del libro Eh... Los patrones Son... Algo que falta Las máquinas Está El transmutador Que lo tenemos Y el cristalizador Que ya no nos lo hicimos Pero se puede hacer Supuestamente En el siguiente nivel Especial armor artus Que es esto Que es la herramienta Especial materias Efectivamente Estos son todas cosas Que nosotros ya fuimos haciendo ¿Vale? Esta es la skin Y para hacer Eh... Lo siguiente Vamos a agarrar Eh... Estas esencias Vamos a la mesa De crafteo Que es esta que está aquí Ponemos esto aquí Y ahora hacemos Eh... Tacata Como pueden ver Tacata Y tenemos Eh... Skins Of Eh... The Dreadlands Creo que tengo Y necesito más De las cositas Las cositas Aparentemente Se me han acabado Vale Voy a Voy a multiplicar Las skins Of The Dreadlands Vale Subimos Metemos aquí Y ponemos esto aquí Y saco tres más Listo Esto va a ser Más que suficiente Y necesario Metemos Entonces esto aquí Y ahora metemos El Zambonomicón El Necronomicón Aquí Y tenemos El Necronomicón De las Dreadlands Que nos trae Eh... Rituales De esta dimensión Como el Ritual Of Evolving Que es el De la Eh... Dimensión Al Nearby Todos los Eh... Dreads Spawns Cercanos Eh... Regles Of Evolution Stage Pasan Al siguiente Estado de Evolución Y Clones Produce Doble Eh... Producen El doble Of Of Dreads Fragments Eh... Dreads Stone And Abysanite Stone A Chun Of Abysanite Esto Es Eh... Para lo que se Hace lo Anterior Adreads De Chunk Of Abysanite Eh... A Piece Of Rotten Flesh Adreads Shard Of Abysanite And Abysanite Ingots Y después Eh... Este hace aparecer En cualquier lugar Eh... La Plaga Eh... Del Dread Que no la queremos Cuatro Different Eh... Bottles And Eh... Piece Of Gun Powder El siguiente Es para Ser Y este es el que nos Interesa Eh... Dreadlands Essence Necesitamos Eh... Pero con esto Se genera Eh... La siguiente Eh... Armadura Que es la Dreaded Abysanite Helmet Y eh... Como pueden ver Tenemos eh... Todas las piezas De esta dimensión De la nueva armadura Y eh... La nueva pieza De eh... De la dimensión ¿Qué pasa? Para crear esta armadura Me tengo que ir a la Tierra Roja ¿Vale? Pero esto no se Cabe aquí Porque con este libro Eh... Puedo hacerme El siguiente libro Que es el Eh... Necronomicon Negro Que se hace con Skin of Homoloth Y que la Skin of Homoloth Se hace con Homoloth Goldflesh Y Homoloth Essence Y la Homoloth Essence Se consigue Eh... No se como Básicamente Es esta Voy a sacar una ¿Vale? Y que con esto Más esto Más esto Vale Voy a sacarle Directamente Las skins ¿Vale? Esto lo hago Así Porque No quiero Esto me lo voy a quedar Me voy a quedar Con una de estas Para multiplicar Me voy a quedar Con la Eh... 8 Homoloth Essence ¿Vale? Porque estas cosas Eh... No se... No... Literalmente No las pude conseguir En el juego Vale Eh... Ponemos La Homoloth Essence ¿Vale? Ahí estamos Y Eh... El nuevo Necronomicon ¿Y sabe El Homoloth Necronomicon? Que es El del bicho Que matamos recién ¿Vale? Y Eh... Nos da Nuevos rituales De homoloth Como es Este Que se hace Con Etacium Etacium Bricks Y Life Crystal Eh... Podemos ver Como se craftean Eh... No Todavía no Pero Eh... Ritual Reversed Time Eh... Wife To Obtain Essence Of The Gatekeeper You Can Reverse Time And Eh... Heshar Again Can Only Be Eh... Performed At The Ritual Altar Inside The Temp Of Heshar Vale Esto es Para conseguir Las cosas Y aquí Está La forma Creo De conseguir El Último Jefe Que es El Chululú Eh... Charm Vale Duración Poder Ah no Estos Ah Estas son Las runas De poder Del mod Mmm Interesante Que este es El último Paso Del mod Pero Hay una cosa Más Este Este libro Ya lo tendríamos Que haber tenido Nosotros Pero Con las últimas Piezas del mod Esto lo voy a dejar Aquí dentro Esto lo voy a dejar Aquí dentro Y esto lo voy a dejar Aquí dentro Esto lo tiro Con las últimas Piezas de este mod Podemos hacer El último Thaumonomicon Que es el Abysanomicon Vale Hasta ahora Teníamos Necronomicones Normales Y ahora vamos a tener El Abysanomicon Que se hace Con Dos de estos Fragmentos Creo Creo que si No Tres Y El nuevo Tipo de Bloque Vale El nuevo Tipo de Lingote Que el nuevo Tipo de Lingote Se consigue Con Ah Necesito Etaxium Y el Etaxium Se consigue De Etaxium Bricks Los Etaxium Bricks Se consiguen Con Etaxium Y el Etaxium Debe de ser Lo de Esta dimensión Pero Necesito El Último Pico Que es el Etaxium Pickaxe Que se hace Con Etaxium Bricks Y Etaxium Ingot Vale Wow Necesito ir a buscar La piedra De esa dimensión Pero para conseguir La piedra De esa dimensión Volvemos A la base Necesito Los siguientes Materiales Que son Vale El nuevo pico De Este mod Así que vamos A hacernos El nuevo pico Que supuestamente Es mucho más durable Que el pico anterior Que nos hicimos Que se hace Así Vale Y ahora nos tenemos Que volver A la dimensión De donde vinimos Vale Directo Primero lo voy a encantar Ya que tenemos niveles De experiencia No se cuantos Pero tengo Vale No Ahora no tengo Pero venen Que esto no se acaba aún Esto no se acaba Hasta que la Marrana cante No Vale Tengo 70 niveles De experiencia Toma ya Para 12 encantamientos Vale Pongo esto Y saco esto Tenemos eficiencia 4 Y suerte 3 Esto me encantó Que es un pico mejor Que el que tenemos ahora Y el que tenemos ahora Lo voy a dejar En la parte De la de sacar Wow Esto lo dejo aquí Y ahora Solo tengo que ir a buscar La piedra De esa dimensión No obstante Voy a ir a ver Como esta Como esta Mi generador De energía Que lo tengo Arriba del todo Y esto va Ni siquiera Al 10% Vale Vale Suficiente y necesario Para saber Que me tengo que retirar Dos cosas La primera No se Sigo sin saber Como se consigue Cada una de las piezas Creo que Debe haber una forma Porque yo mate A un jefe Para conseguir Cuando conseguimos La primera esencia Pero la segunda Y la tercera esencia No encuentro En ningún tutorial Que lo digan Si ustedes saben Cómo conseguir La segunda Y tercera Esencia del bot Agradecería enormemente Que lo pongan En los comentarios Recuerden que nosotros Estamos haciendo El mod este Mucho más fácil Gracias a que tenemos Un mod Que multiplica las cosas Porque si no Entre capítulo El capítulo Posiblemente Yo para hacer Cada una de las cosas Va a empezar Una parte aquí Ah no Para conseguir Cada una de las cosas De este Maravilloso Y sensual Necesitaría Varios días De trabajo Y es Bueno Pim 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 Mucha gente Mucha gente Mucha gente Mucha gente Me van a matar Te estoy viendo No se porque No les estoy Haciendo el daño Que ellos me hacen A mi Pero yo me tiro Porque la siguiente Dimensión Es más bonita Vale Vale Me da hambre Cuando viajo De dimensión En dimensión Y no se por qué Vale Y me piro Vale Ahí estamos Y Esto Homoloth Stone Homoloth Stone Esto Esto si se puede picar Pero Necesito Bueno Bueno Gente 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 Tranquilos 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 Aquí está Lo que se hacía Bueno Me la paro Hoy 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 De acá no salgo Hoy De acá no salgo Con el ano sano Bueno Y este Bueno 260 ¿Qué video tenés? Bueno Me voy a buscar la piedra esa Creo que es esto Lo que necesito Lo pico Pero esto todavía no lo puedo picar Pero ¿Qué es ese ruido macho? Hay algo que se está matando aquí abajo Si hay algo que se está muriendo De forma incansable Debajo de la tierra Yo me voy a mover Voy a matar a los Goblins ¿Por qué? Porque estos me dan Punta de flecha ¿No? Sí Punta de flecha Y me dieron una espadita Chiquita Bien pequeñita Vale Esto es La dagger Y tú también mueres ¿Por qué? Porque yo lo quiero Y tú también Vale El tema Es que ahora Vale Esto se está poniendo Cada vez Y tú también Muere Y este me deja sangre Y un montón de vampiritos Y yo ahora lo que quiero Es esta cosita aquí Vale Primero Quiero ver si esto Naomo Lost Stone No Necesito el Etaxium Pero no sé Dónde se consigue El Etaxium Voy a ver si Esas casas de por allá Tendrán Voy a marcarme este lugar Porque el portal Ya lo perdí Ya está Voy a poner J Waypoint Etaxium Nuevo Portal Vale Guardar Y listo Listo Vale Necesito saber Cómo conseguir El Etaxium Que no parece ser Esos ladrillos Que están ahí Vale Pregunto si será un mineral De la dimensión Pero cuál es el problema Esta dimensión Es tan grande Que no sé Voy a empezar a explorar Porque por ahí Es un bioma Separado Que tengo que conocer Me encantaría Haberme traído Las cosas de sangre Para volar ¿Qué pasa? Como Como no Quiero interrumpir El orden De los mods Porque saben Que yo les dije Que primero iba a completar El aviso al craft Porque si no Iba a ser un desorden Terrible Esto porque Si ya era un desorden Para mí en mi cabeza Que soy el que lo está jugando Para ustedes Debe ser lo más terrible Que pueda haber El tema es que Sin escoba Esto Va a ser un parkour Interminable Me gustaría saber Si hay cofres Con el lingote Contener Uno de los dos lingotes Va El base El camino De estos tipos Me parece que es el taxi Que si fuese así Lamento decirles Chicos Que están Desperdiciando Cosas De forma Bastante Interesante Muerto Este es Etaxium Etaxium No se pica ¿No? No Esto no se pica Vale Necesito saber Si hay cofres Aquí dentro Casi me mato Casi me mato A ver Aquí Necesito ver Si hay Tú Me trateas Etaxium No Con esto Me da Etaxium Según el mod Estos deben de ser De las culturas Más antiguas Del minecraft Vale Esta es la entrada De la dungeon Voy a cargar Ese tipo Que viene Con todas Las que tiene Vale Que pesados Vale Aquí no habrá Aquí No Podía haber un cofre Lo vería Estoy viendo Porque Al ser un pueblo Tan grande Deben de tener Varias forjas O al menos Eso es lo que creía Esta dungeon Es más grande De lo que Yo sospechaba Vale Voy a usar Bloques de carbón Para moverme No es lo recomendable Ya sé Pero Puestos a A ver Vale 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 Bien Esto es un techo Vale Esto así 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 ¿Saben qué pasa? Creo que la dimensión No se quede solo En esta isla Porque si no Me voy a cagar En todo El etaxium Ya sabemos Que Como lo Lo conseguimos Pero el problema Es conseguir esa piedra ¿Por qué? Porque creo que Después de este pico Está directamente El etaxium Ah Pero lo puedo Gradiar No Pero necesito Etaxium Si o si Y el etaxium No lo podremos Conseguir A menos que Rompamos esta piedra Y esta piedra Es más dura Que la auxiliana Mucho más dura Terriblemente Más dura A ver si puedo Sacar uno Puedo sacar Con que saque dos Creo No Se destruye Ay 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 Problema Vale Porque no hay Otro pico Vale Esos son Sapos Vale Creo que hay Una forma Creo que Para poder Conseguir Esos Lingotes Lo que quiere El mod Que haga Es Que yo vuelva Al tiempo Atrás Miren lo que Estoy pensando Y díganme Si no es una locura Había un ritual En el último Saumonimicom Creo que había Un ritual En el último Saumonimicom Vale ¿Por qué este es tan duro? ¿Qué me viene todo Encima no? Bueno Los que faltaban Eh A ver Déjenme pensar Bien A ver La última De estos rituales Son los Somolos Necesito ya De por si El etaxium Aquí Vale Quiero ver Si hay una forma Aquí Eh No 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 Tiene que haber algo Creo que lo que tendría que haber hecho Lamentablemente Es que cuando apareció Voy a revisar la grabación anterior Pero creo que cuando apareció El bicho Que lo he matado Bueno Si es de las pelotas Voy a fijarme aquí adentro A ver si hay un cofre Porque esta dungeon Me imagino yo Que guardará Porque habrá Y orcos Y vampiros Aquí Vale Aunque hay algo Debajo Vale Uno Vale Dos Este parece esto Tres Vale Sangre de vampiro Esto ¿Qué es? Esto Aunque hay algo Ahí arriba Vale No pasa nada Adiós Perro A ver ¿Qué es esto? ¿Esto se puede picar con esto? Ah Vale Esperen Eh Un, dos, tres Bocadillo para después Bueno chicos Después de estar más o menos Una hora Dando vueltas Eh Conseguí uno De Etaxium ¿Por qué? Porque hubo una explosión De un jefe Allá abajo Y parece que las explosiones Se afectan esto Así que Eh Tal vez sea la única forma De conseguirlo Después voy a ver el tutorial Porque no me puedo creer Eh Estuve dando vueltas Estuve rompiendo bloques Como un tonto Pero me llevo mi etaxium ¿Saben? Me lo voy a poner En la máquina Que Es Multiplicadora Que esto debe de valer Ser lo mismo Que sale un Bocadillo Si, si Están todos cuidados Se lo puedo matar Esperen que me ubico Figlios de puta Listo Eh Bomba nuclear Así mejor Basta Como puede ser que todo bicho Que se pone en este mundo Se bugue Es increíble Es lo mismo que les pasó A mis vacas Solo que como las vacas No eran entidades Eh Enemigas No podía hacer ese truquito Pero bueno Vale Entonces Tengo Mi bloque de etaxium Con el bloque de etaxium Supuestamente Puedo hacer Eh Los lingotes Y con los fucking lingotes Puedo hacer El siguiente nivel Uff Vale Eh No se porque estoy aquí Ah Vale Pongo esto aquí arriba Y se generan Efectivamente Una enorme cantidad De etaxium Inglots Que Eh Etaxium blocks Que aquí hay 20 Así que Venimos por aquí Y metemos Los 20 Adentro del horno Y lo voy a alimentar Con un carbón puro Que esto ya no va Carbón ya no va Va carbón puro Vale Metemos esto aquí Esto aquí Me quedo con el cristal Que voy a necesitar En algún fucking momento Yo ya estoy Hasta los pelendengues Eh O sea Estoy Que no doy más Eh ¿Por qué? Porque Estoy Desde no sé qué horas Grabando Y tengo los ojos Como dos palomitas De maíz Eh Vale Y esto me da El Eh Etaxium Inglots Y con esto Voy a ir a multiplicarlo Hasta conseguir 4 Y con esos 4 Me imagino Que lo llevo Uno Vale Cada uno De estos Se ve que sale Un huevo Uno Vale Eh Etaxium Brick Etaxium Brick Vale Y con 4 De estos Etaxium Bricks Voy a Voy a pasar Para abajo También Eh La mitad De los que están Aquí arriba Porque parece ser Que esto es Difícil de cocinar Vale Vale con Eh Ya tengo Uno Cuatro Con estos cuatro Supuestamente Más Que uno de estos Puedo craftear Un Un Etaxium Ingot Vale Con esto Y esto Aquí Saco El Etaxium Ingot Y Con 4 Etaxium Ingot Que esto debe De salir Este si debe De ser caro Vale Con esto Tengo 2 Con 2 Vale Esto es para Hacer un pico Vale Y con esto Supuestamente Tenemos Para hacer No se si el pico Pero Cerca de algo Estamos Bueno Con esto Voy a hacer el pico ¿Por qué? Porque para hacer el pico Voy a dejar Multiplicando No voy a ser tonto Tampoco Porque me parece Voy a dejar uno aquí Bien Creo que es de noche Así que duermo Vale Ahora Saco Estos 3 Primero voy a hacerme El pico Y después el último Avisanomicon Creo Vale Pipi 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 ¿Qué pasa? Déjenme ver Una cosa Esto se hace Con 4 De la Leite Vale Era carito Pero nada Que no podemos Conseguir Vale Solo necesito Otros Dos De estos Pero creo Que lo puedo A ver Tengo uno más Uno más Me parece Que primero Me voy a hacer El El libro Que nos da más juego Me da más juego Para mostrarles a ustedes Vale Esto ya lo tengo Saco de aquí Bueno Esto lo dejo aquí dentro Por el momento Saco uno más Vale Decí que aquí todo se puede multiplicar ¿No? Porque si no Pingi 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 Y tengo Otro Taxi Wingard Y con esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y Vale Me falta una pieza Me falta Una pieza Que es Esto Vale Y con esto Supuestamente Ya digo Supuestamente Porque este mod Está un pelín Bugeado Se habrán dado cuenta Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Y esto lo pongo aquí Y ahora tenemos El Avisalnomicón El Avisalnomicón Es el último Necronomicón Y con esto Vemos Rituales Y el Avisalnomicón Y con esto Podemos Con Monolith Stone Sacar los monolitos Como la Chululú Estatue Que tenemos uno La Hastur Estatue Y todas las estatuas Del mod Más Las que son difíciles De conseguir Que son La Nardoleth Y la Azaroth Que son Todos los jefes Del mod Ahora bien Podemos conseguir También El Dreadland Infused Power Stone Y Los charms Que esto Es creo La parte Más importante Y lo último Que es La Staff De Gatekeeper Que básicamente The Staff Of J G Thar Gatekeeper Of The Abyss Abyssal Wasterland Energy Te va dando Energía En el Libro Como pueden ver Mucho más Que el Cetro Este ¿Vale? Y así que Básicamente Es esto Lo que quería mostrarles En este capítulo Era que se podía Llegar Que de esta forma Se llegaba Al último Al último Necronomicon Después Lo que nos queda De este libro Es hacer todos los rituales A ver que hacen Porque yo no tengo idea El último La última review Que se hizo De este mod Es de hace Cinco años Esto me carga Este ¿No? Si La última review Que se hizo De este mod Es de hace cinco años O sea que básicamente Está bastante desactualizado En cuanto a la información Yo tengo La anteúltima Versión del mod No sé si La última versión Del mod Prevé fallos Pero no lo puedo meter Porque ya es incompatible Con un mod Que tengo Tenemos la Onoloth Flesh Que se consigue Para conseguir La skin Of Omoloth Pero como pueden ver Sigue esta parte Bugueada Como pueden ver No hay forma De conseguir Las esencias Del bicho Voy a meter Esto aquí Tenemos varias Estatuas Eso sí Se los puedo asegurar Tenemos Coralium Briggs Un montón de cosas Que fuimos Consiguiendo A lo largo Del mod Y por último Tenemos El hueso Como puede ser De gigante Y con el hueso Ensangrentado De gigante Conseguimos Las Bone Spears Quiero ver Si lo puedo Craftear Que es El hueso Más sangre Hueso Más Sangre Consigo esto Más Las puntas De flecha Más Las plumas Puntas de flecha Más plumas Que plumas Tengo aquí Voy a usar dos Nada más Para hacerme Dos de estas cosas Para hacer El crafteo Dos veces Que es de un mod Que me agrega enemigos Que me ha estado agregando A los A los Draculines Y Las plumas Los gigantes Y esas cosas Que son estas Spears Que están aquí Creo que son lanzas Efectivamente Son lanzas Que puedo recoger Eh Aunque creo que Pierdo una ¿No? Si Cuando Las lanzo Las pierdo Así que Las voy a guardar Y por último Esta laguita Que es una lagar Simplemente Y este mod Nos lleva una dimensión Pero que pasa La dimensión puede graciar Está Como aviso En el mod ¿Qué más? Eh No nos da tiempo A ser familiares Ya no Ya no puedo Eh Creo que Esta era la última parte De De La saga de episodios Esta Que creo que era Enfrentarme a todos los jefes Que faltaban de mod Creo que Me faltará No sé si un jefe Eh Para encantar Para ir a otra dimensión Pero creo que Ya no hay más llaves De dimensiones O sea Ah Falta algo ¿Saben? ¿Qué es eso? Antip No Esto es la antimateria Creo que Ya Ya está Se puede hacer la última armadura Que es la de taxium Que es bastante difícil de hacer Se pueden conseguir Los antibones Que son de los esqueletos Todo esto Creo que Ya casi está Esta cachuporra La tuvimos en un momento No sé dónde está Pero creo que Aparte de eso Todo lo del mod Eh Falta hacer la bomba atómica Que eso es algo Que tenemos que hacer Así que Nada chicos Esto va al Menos del 10% Así que Entre episodio y episodio Me meteré dentro del servidor A terminaré la araña Y Y veré Y creo que Avisa al craft Está casi terminado Voy a hacer la última armadura Que es una armadura Mejor que la que tenemos Voy a ver si ya Puedo hacer el pico de taxium Que es lo que Quiero finalizar el episodio este Porque es supuesto Eso sí no es la arma Bueno Eh Nada Me está desconcentrando bastante Y Aquí tienen El último pico del mod Que lo vamos a encantar Esto es así Y esto es así Tenemos el taxium picaz Eh Que tiene Eh 10 de daño de ataque O sea que Supuestamente Yo pienso que los picos Van Subiendo junto con su daño de ataque Y tenemos Un pico con Irrompibilidad 3 Un chusca me salió De encantamiento Pero supuestamente Esto pica más rápido Que qué sé yo Voy a probarlo afuera Esto Esto es sin eficiencia Eh Espero que esto funcione Vale Si pica Pica una maravilla Así que nada chicos Espero que les haya gustado Un buen episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De TerrariaGraph Con Archie y la Maos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau